Ese no es, es el segundo, es el segundo, es el segundo, no, no, es estrella, ese no, estrella, les juro que esto, les juro, yo quiero hablar con el público, un segundito. ¡Para un poco vos y pará! Tengo que hablar con mi público, les juro que yo no sabía y esto no está preparado, está saliendo hacia el aire y bueno, es lo que hay. Después de echarle flita a su invitado como si se tratara de un molesto moscardón, la conductora se ensañó con el abuelo no reconocido de Nicola Di Bari. Vamos a hablar con Miguel, tiene 88 años, es un ejemplo de entusiasmo y de vida, él es italiano, profesor de música y se dedica a tarantelas con una mandorina de 120 años. Esta era la nota inicial. ¡Claro! Pero yo les cuento a ustedes, para que ustedes entiendan por qué yo tengo que remar. Bueno, como la mandorina no apareció, apareció el señor, pero la mandorina no, la producción me bajó la mandorina en foto. Para que veamos de qué se trata una mandolina. ¿Qué pasó con la mandolina? ¿Qué preguntas tú? Porque la cuerda no estaba bien y entonces no me gustó. ¡Vale, boludo! ¿Y ahora qué hacemos? Se cambia la cuerda. Eso es arrojillo. No se entiende lo que vos hablás. Por favor, que la pase de nuevo. ¡Andate porque te rajo! ¿Cómo? Que la pase de nuevo, por favor. Ah, dice que la pase de nuevo. ¿Por qué? Porque me equivoqué. ¿Tiene entidad? Bueno, espera porque está detrás. ¿Quiere dejar su teléfono, página web o algo? Ya está mi teléfono. ¿Ya lo dio? Sí, pero no solo... Ahora sí. Ahora, ahora, lo tiene que decir ahora porque ya nos tenemos que ir. Ah, ya nos tenemos que ir. Sí, por eso. Es todo. Venga acá vos cantamos una canción sola. No, no depende de mí, depende de la producción. Qué mala leche vos, ¿eh? Yo no manejo, yo solo manejo la producción. Y yo me dijeron cinco, seis canciones. Sí, no sé. El canal no es mío, obvio. Yo acá soy una empleada. Pero, finalmente, contra todo pronóstico, la blonda periodista recibió su merecido de parte de un kiosquero al que, paradójicamente, le faltan un par de caramelos. Bueno, estamos con Marcelo. No voy a decir la edad, una cuestión de respeto. Viene de la plata. Él es kiosquero habitualmente, pero quiere triunfar como humorista. Se encuentran dos amigos, uno, mirá, con una cara bárbara. Y dice, Alberto, qué cara. Y dice, callate, me separé ayer. Mirá, hiciste bien. Esa mujer te engañaba hasta conmigo. No, tarado, de mi socio me separé. Lo agarraron, ¿no? Lo vas agarrando. Acá, che. Ay, le mando un beso muy grande al comisario Maidana que me dejó salir de la 17 antes de ayer y hoy poder estar con vos. Creo que va a estar bien. No, no te asustes, mentiras. No es un che. Maté, no, maté de risa. Ah. Bueno, veo que te estás, te estás divirtiendo, ¿no? No, che, le explicaron que yo soy así, explíquenle, ¿eh? No, ¿te divertís? Avísala la cara, mi amor. Me parece a mí que la caripela de Anabella no tenía intención de recibir ninguna notificación. Y mucho menos a la hora del almuerzo. Aparentemente, el Tano quedó trincherado ahí hasta que no se me va a encantar. Cinco, seis canciones. Le avisaron a Fabrita Ruiz y son dos canciones, ¿no? Es una trinchera como el Tano, no se me va a amar. Sí, tiene doce, Beto. Tiene doce el CD. ¿Cómo? El CD tiene doce. Dos temas van a entrar. Es una trinchera. El tango con ritmo de salsa. ¿De quién? Del que no le pida nunca la punta. Pobre, pobre. Puede fallar. Anabella puede remar un poquito. Pobre invitado. Nos hace quedar como la moda. La mandolina que no apareció. Le mandaron la foto. Ahí tiene un manquete. Si la querés hacer en poda, no te sale. Se te cambren las bretellas. Perdón.